Valle en Paz cumple 20 años de labores, tiempo en el que más de 14 mil familias campesinas se han visto beneficiadas. Aunque este año no realizará su tradicional cena por la pandemia, esperan continuar recibiendo el apoyo de los empresarios y los vallecaucanos en general. Valle en Paz es una corporación privada sin ánimo de lucro creada en el año 2000 con el objetivo de contribuir a la construcción de paz en Colombia por medio de la generación de oportunidades de desarrollo en comunidades campesinas del suroccidente afectadas por el conflicto armado. 14 mil familias en el Valle, Cauca y Nariño se han visto beneficiadas con el proyecto. Pero lo hicimos y lo hemos logrado. Durante estos 20 años hemos canalizado más de 80 mil millones de pesos. Hemos trabajado con más de 14 mil familias. Hemos logrado que estas familias incrementen sus ventas, que lleguen a almacenes de cadenas como la 14, como a Confandi. La capacitación socioproductiva y el fortalecimiento empresarial son vitales durante las cinco fases del proyecto, que consisten en fortalecer el tejido social de las comunidades, establecer sistemas productivos forestales, la instalación de huertas y mejoras en la infraestructura productiva. Hemos logrado que igualmente reconstruir ese tejido social que por diferentes razones se había debilitado. Ha pasado 20 años y aún seguimos trabajando con ellos. Finalmente se busca que los campesinos puedan vender sus productos a precios justos y mejoren sus ingresos y calidad de vida. Aunque no haya cena, este año los empresarios pueden seguir realizando sus aportes económicos en estas cuentas bancarias. Gracias. Gracias. Gracias.